... Estamos a mitad de la noche Hemos llegado a un llano A un puerto de vacas Llevaremos caminando un cuarto de hora Y en otro cuarto Estamos arriba Aquí veis la gente Cómo va pasando Y cómo va formando Una cadena de personas que se dirige Hacia el lugar del homenaje Lo que os decía antes El entorno es precioso Lo que sintieran las personas A las que vamos a homenajear hoy Cuando fueron trasladadas Porque se trasladaban a pie Desde la parte asturiana No sé cómo Necesitaríamos Dos horas de palabras Y sería poco Para intentar describir O intentar transmitir Parte de lo que ellos pudieran sentir Te darles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!